Estimados colegas, soy el Dr. José Zapata Sánchez, director y profesor de la Escuela de Equimagen. Los quería invitar a un curso extraordinario, un curso de mama, elastografía, doper y el 3D también, que se puede utilizar en mama. Y fundamentalmente, lo más importante, que van a aprender a ustedes a hacer biopsias. O sea, un intervencionismo, van a aprender con técnicas ecográficas. Eso es lo más importante. ¿Qué más te va a servir para hacer la ecografía? Vamos a ver el riesgo de malignidad a través de los virrants, ¿no? Y vamos a utilizar el doper, la elastografía, si debemos utilizar adecuadamente la elastografía, y el 3D para ver, fundamentalmente, los bordes. Y, fundamentalmente, ideal es hacer los procedimientos invasivos. ¿Ok? Entonces, los invito a este curso, que es extraordinario, está totalmente renovado. Empezamos el 13 de febrero, ¿ok? Y vamos a hacer con pacientes en vivo. Y también lo pueden hacer, tanto presencial como virtual. ¿Y por qué virtual le podemos hacer? Porque ahí están las técnicas. Ustedes vamos, hacemos la práctica, la teoría, y ahí están los videos, donde vemos las diferentes técnicas de volatilización del doper, la elastografía. Usted lo puede ver. Y si quiere afianzar más, se puede venir a hacer la práctica acá. Pero a veces, muchas veces, los colegas nos dicen, no, no necesitamos. Porque, obviamente, aprendieron con todos los videos que hacemos paulatinamente. Cuídense y nos vemos este 13 de febrero en el curso de mama, doper, elastografía y intervencionismo. Chau, chau. 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 Chau.